Gente de aduana, básicamente el 12 de febrero de la gestión en curso al promediar las 12.46 intervinieron en el aeropuerto de Madrid secuestrando un total de 478 kilogramos de cocaína en la bodega de un vuelo procedente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia emergente del vuelo del aeropuerto de Virubiru. Esta información, hasta hace un par de días, no era conocida por nuestro país y solo había sido solicitada información a la empresa boliviana de aviación sobre una mercadería sobrevolada, es el término correcto que utilizan las empresas de aviación o una mercadería sin guía. Básicamente, esta información que requiere España hacia la empresa boliviana de aviación y posteriormente, al no tener la información correspondiente, fue declarada como una infracción de seguridad. Sin embargo, hace pocos días se dio conocimiento de que esta mercadería contenía en su interior sustancias controladas, estamos hablando específicamente de cocaína, con un peso aproximado de 478 kilogramos. Ante tal hecho, la empresa boliviana de aviación, como ya lo ha anunciado públicamente, presentó una querella penal contra los presuntos autores por el envío de casi media tonelada hacia España, hacia el país de España. Y de la misma manera, también lo realizó el viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, adhiriéndose ambos a una denuncia presentada de oficio por parte del Ministerio Público, que a partir de que el país ha noticiado del envío a este cargamento de manera ilegal, han comenzado las investigaciones correspondientes. Aprovechamos también de felicitar el trabajo prolijo que está realizando el Ministerio Público, en este caso y de manera conjunta también toda la Policía Boliviana. Así también, queremos manifestar que siendo fieles a nuestra lucha contra el narcotráfico, es que después de realizar las requisas correspondientes y la investigación, se pudo detectar en los videos del aeropuerto de Virubiru a dos funcionarios de la empresa boliviana de aviación que corresponden al nombre de Diego Millagrán Urgel y Freddy Choque, ambos que son plenamente identificados en un video de seguridad de la empresa boliviana de aviación. Ustedes en imágenes, voy a pedir al equipo técnico que pueda reproducir nuevamente el video desde el inicio, que como vemos en imágenes, en la parte final de la presentación, existe un envío de un cargamento hacia el país de España. Y vemos cómo este sujeto ha roto los precintos de seguridad de un envío que básicamente ya había sido revisado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Estos sujetos que han roto los precintos de seguridad luego de realizar las imágenes correspondientes pudieron ser plenamente identificados, tanto gracias al trabajo de la Policía Boliviana como el Ministerio Público, como la empresa boliviana de aviación, que pudo identificar plenamente a estos dos sujetos que habrían roto los precintos de seguridad. Básicamente son estos dos sujetos que están apareciendo en pantallas. Y en la siguiente imagen vamos a poder ver de quiénes se traían estos sujetos. Estamos hablando de Diego Villagrán y el señor Freddy Choque. Son dos sujetos de la empresa boliviana de aviación que habrían roto los precintos de seguridad instalados por las autoridades correspondientes, tanto de la Policía Boliviana como del área civil. A partir de esto queremos informar y tenemos la plena certeza de que para que ingresen más de 470 kilogramos de cocaína al aeropuerto Virubiro no pudieron participar únicamente estos dos sujetos. Por tanto, queremos felicitar nuevamente el trabajo del Ministerio Público que actualmente está realizando una serie de investigaciones para poder identificar a quiénes son los otros sujetos que han participado del envío de este cargamento ilegal. Probablemente, como este operativo ha sido efectuado en el mes de febrero de la gestión. En curso, nos encontramos en el mes de mayo. No tenemos la plena certeza, y esto debemos analizarlo de manera franca y sincera, no tenemos la plena certeza si sabemos que hubiese sido el único envío de cargamento ilegal que hubiesen realizado estas personas o acompañado de terceras personas. Por tanto, esta es una investigación aún preliminar que está llevando y va a dirigir el Ministerio Público. Con todo esto, también queremos manifestar y voy a instruir públicamente al Comandante General de la Policía Boliviana que retire a todos los miembros de la Policía Boliviana que se encuentran desempeñando funciones al interior del aeropuerto internacional de Virubiro y que designen en base a manuales y procedimientos al mejor talento humano policial al aeropuerto internacional de Virubiro esto con la finalidad de que no puedan perjudicar la investigación que está llevando en este momento a cargo del Ministerio Público. Producto de estas investigaciones que están llevando los impulsos y que creemos que van a llegar con más resultados, que creemos y vamos a lograr identificar a mayores personas que estuvieran involucradas en esta organización criminal, quiero manifestarles que estos señores, Diego Villagrán y el señor Freddy Choque, han sido aprendidos en día de hoy la tarde de hoy en inmediación en el aeropuerto internacional de Virubiro. Básicamente estas son las pertenencias que están siendo utilizadas por estos sujetos, su cédula de entidad, sus credenciales correspondientes para entrar a áreas restringidas, uno de ellos contaba con su teléfono celular, el otro de ellos no lo poseía en ese momento, y un chaleco de seguridad y una billetera que van a ser presentadas todas al Ministerio Público. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a estos sujetos para que el pueblo boliviano conozcan públicamente a quienes serían los sujetos que habían roto en los precintos de seguridad y estarían depositando sustancias controladas a un cargamento que estaría siendo dirigido hacia España. Estos dos sujetos, como lo hemos manifestado precedentemente, ya han sido aprendidos y están a disposición del Ministerio Público. Los dos funcionarios de Boliviana Aviación están plenamente casi seguros y no han participado solos en el envío de este cargamento de manera ilegal. ¿Pueden retirarlo, por favor? Básicamente, esta es la información que queríamos expresar a todo el pueblo boliviano. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico a través de la app CreeMovil. Revisá y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CreeMovil. Disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es visualizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy Tampa, soy Tampa.